Hola chicos, aquí en vivo y en directo, mira la que está cayendo, la de Dios, la de Dios y de la mujer, miren el barzuelo, están caídas, hay inundaciones Mi madre, se me está volviendo loca está la cámara Mi madre, mira, 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 está aquí abajo No, no, que va, que se inclina, ay mi madre Pero ella está de repente A eso está nadie, a otro calor, a otro inundación Bueno, 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 bueno Estamos como la selva amazónica y me estoy mudando toda Joder, pero si parece un parque acuático